Es un triunfo que es muy importante, pero todavía quedan muchos partidos. Esto hasta que no termine y no tengamos un porcentaje que avale que estamos en la permanencia, yo no me doy por entrada. Esto es de poco a poco. Si es importante, sí, en todos los aspectos. Porque arriba directo, porque en el estado anímico es importante. Seguimos luchando por nuestros objetivos que nos hemos planteado desde el inicio, pero todavía queda trecho en el camino. Vamos a irnos despacito, como lo mencionamos desde un inicio, partido a partido, y ahí vamos, poco a poco. Como todos los demás. Es algo que, bueno, lo he hecho, cada vez que platicamos de este tema, de mis delanteros, es exactamente lo mismo. Si juega el Cubo, si juega Mar, si juega Fierro, si juega Aldo, todos están para participar. ¿Dónde? Donde nosotros consideremos que es mejor. Y las circunstancias nos han indicado cuándo, cómo y por qué. Si el Cubo ha participado poco, ya ha participado más en Copa, ya ha hecho goles allá, ya acá no. Bueno, es porque así lo hemos creído conveniente. Es parte del manejo. Somos 30 en el grupo. Nomás juegan 11 y nomás van 7 a la banca. Entonces, hay 12 jugadores que pueden participar en otros torneos hasta la sub-20. Entonces, es algo que yo expliqué desde un inicio y que el jugador lo tiene claro y que para eso está. Para cuando sea requerido.